En la Rioja, ¿estuviste participando de esta presentación de Raúl? Sí, la verdad que sí, muy interesante. No sabía que la Rioja estaba en un proceso de reforma y además me pareció destacado Ferreira que destacó que la constitución de la Rioja va a tener la renta universal, la renta básica universal. Es un tema que a mí me atrapa bastante, que vengo leyendo mucho sobre eso y bueno, esperemos una vez que esté acá, cómo la implementan. ¿Cómo se ve en el momento del país? Justamente, la situación que atraviesa la República Argentina, las provincias y principalmente todos los recortes que existen, ¿un daño se afecta también? ¿Está afectando ya a la cultura? ¿En ese aspecto cómo es? Bueno, tenemos un presidente que por lo menos no le vamos a decir que no dijo todo lo que iba a hacer antes de asumir. Creo que muchos no le creyeron, a lo mejor. Y estamos atravesando un momento que de a poco, como los 10 indiesitos, vamos a ir cayendo de a uno. ¿Cómo analizas la figura de Ricardo Tintera como parte de un actor importante en la reconfiguración del peronismo para hacer frente en las próximas elecciones? Porque ya queda muy poco. Sí, claro, porque vamos cabalgando sobre un año que ya después se viene el próximo nomás y ya tenemos las de medio término. Así que bueno, mientras los gobernadores se hagan fuertes y impongan su autonomía como provincia, bueno, eso va a hacer que todos vivamos un poco mejor. Bueno, ¿lo ves a Ricardo Tintera como posible conductor, como algunos lo han planteado? ¿Algunos han planteado? Sí, claro que sí, como uno de los, digamos, de los que esté ahí en la mesa. Creo que va a ser una mesa más transversal. Se habla de Axel Kiceloff, de Moreno, que inclusive también está desplegándose a nivel nacional. ¿Cómo ves eso? Claro, por eso creo que va a ser una mesa más de concertación, una mesa transversal que algo, que un solo líder. ¿La concertación es en la cual hablas? ¿Tiene que venir desde abajo, desde las bases o desde arriba? En realidad tiene que tener el apoyo de las bases, pero desde arriba obviamente se tienen que organizar porque lo que necesitamos es eso, que nuestros representantes se hagan fuertes. Gracias.